En este vídeo veremos paso a paso cómo descargar los mapas de nuestro navegador Erlind 2. Para descargar los mapas desde el servidor de Renault necesitamos la aplicación Erlind 2 y un pendrive de 8 a 32 gigas en formato FAT32, donde la aplicación descargará el archivo del mapa. Vamos a ver cómo instalar Tollbox. Buscamos May Renault en la web. Tenemos que crear una cuenta y registrarnos. Nos pedirá nuestros datos. Una vez tirada la cuenta nos pedirá que pongamos el número de chasis de nuestro vehículo. Ya registrado podemos entrar en May Renault. Aquí podemos ver los datos de nuestro coche y del mantenimiento. Entramos en Erlind Store. Veremos las aplicaciones y servicios disponibles. Y en Autualizaciones veremos el último mapa disponible. En la pestaña que hacer veremos las instrucciones para descargar el mapa. Y la aplicación Tollbox para Windows y Mac. En mi caso voy a instalar Mac. Ya descargado lo puedo instalar en mi escritorio. Lo abrimos y no nos deja. Tenemos que dar permiso en privacidad. Vamos a Preferencias del sistema. Seguridad y privacidad. General y damos a Abrir igualmente. Ya podemos abrir la aplicación. Nos indica que tenemos que tener un pendrive de 8 a 32 GB de capacidad y formateado en FAT32. Tenemos que tener el pendrive vacío, sin contenido. Le vamos a dar formato FAT32. Y se borrará todo. Vamos a Aplicaciones, Utilidades y abrimos la utilidad de discos. Damos a Borrar y elegimos FAT32. Ya tenemos el pendrive formateado en FAT32 y listo para ser usado. El siguiente paso es conectar el pendrive en el USB del R-Link 2. Lo dejamos conectado con la pantalla encendida unos 2 minutos. De esta manera se grabará un archivo o huella que identifica a nuestro R-Link. Volvemos a Abrir Torbos y conectamos el pendrive. La aplicación lo detecta, lee la huella y aparece el mapa para poder descargar. Le damos a Instalar y se descargará en el pendrive. Ya descargado, podemos ir al vehículo y conectarlo al USB del R-Link para comenzar la instalación. Baja con di Lucy. ¡Gracias! Baja con di surprised